Desde el domingo es que estamos haciendo los reclamos, desde el domingo. Yo he llamado un montón de veces, pero nadie, hasta ahora nadie, nadie. Acá el vecino ha llamado también ayer, la señora de ahí ha llamado también, otra vecina que vive ahí también ha hecho el reclamo. Este día de calor es insoportable. ¿Te imaginas cuando hace calor? Ahora no hace calor hoy, pero estos días de calor, ayer por ejemplo y el otro día, no sé qué día también, que hizo de mucho calor, no se puede abrir las ventanas. Yo tengo una con mi cocina atrás del otro lado. Es un desastre, es un asco. Anula el paso primero. Sí, sí, es un paso. La libre circulación de los vecinos. Aparte tenés un comercio en la otra cuadra y no podés pasar, tenés toda la vuelta. Toda la vuelta, pero el olor. Y el olor. Aparte hay criaturas, chicos chiquitos. La tira que vive acá no puede salir. No, porque está justo en todo el frente de su casa. Está justo en el frente de ella, claro. Y yo he hecho reclamos, no sé, desde el domingo, no sé, un montón. Y ayer fui personalmente a APSA y me tomó el reclamo. Tuve una chica que se llama Paula. ¿Fue hasta las oficinas? Sí, sí, fui ayer. Encima, antes estábamos en la Rayán, yo no sabía, caminé hasta allá. Se mudaron. Y tuve que volver a Moreno 9. Señor, que generalmente cuando esto pasa, ¿viene la empresa? Es que pasó una vez antes que esto y vinieron enseguida, pero ahora, no sé, hace casi una semana que estamos así. Y ya no se aguanta, ¿no? No, no se aguanta. Citaste nenes recién, hay muchos niños. Y hay muchos chicos, hay muchos chicos. Muchos chicos ahí. Hay un perro que está ahora chapoteando en el agua. Y aparte hay gente mayor, hay gente enferma, con problemas de salud. Y todo esto influye en todo. O sea, no se puede estar. Hoy llegué al trabajo a las 8 de la mañana y ya a media cuadra de la calle se sentía la balanda que te tiraba para atrás. Se huele, se huele. Sí, sí, sí.